Sólo una boca que se puede besar, compensa de tanto peor. Sólo una fresca boca de mujer, la vida puede hacernos comprender, besar su fresca boca y allí dejar. Cuánto es pesar y sentimiento y dolor, porque unos labios de mujer al amar, es el consuelo que hay mayor. Es la mujer y hace querer, sin ti me muero, estoy a riego y la moza de ser mía. ¡Aquí te espero, en mis brazos tendrá que caer! ¡Aquí te espero, ay, ay, me solera, ay, me solera, que detienes a mi carrera. ¡Ay, me solera, ay, me solera, que detienes a mi carrera! ¡Que soy la red desde el encanto de tu cara! ¡El alma llena de pasión, esclavo soy de tu ilusión! ¡Ay, me solera, ay, me solera, deja que muera por tu amor! ¡Ah, por tu amor! ¡Amor! ¡Ah! ¡Aplausos!